Nadie sabe por qué me guardo infío Porque he perdido toda mi nobleza Faltan una luz calumbre en mi camino Pues se apagaron hasta las estrellas No sé dónde me llevará el destino En este mundo queda tanta pena Me siento como perdido y vacío Y años que cumplo es años que me pesa Nadie sabe lo que sufro Porque a nadie le interesa Si me muero esta noche Mañana estaré bajo tierra Donde todos somos iguales Uno tenga lo que tenga Somos pueblos por los días A la muerte le da igual quien sea Esto va pa'l barrio Pa' los que odian pa' mis adversarios Pa' las ancianas rezando el rosario Oscuros tiempos pa' los vecindarios Se han matado sus críos Ya están todos los diarios Me he criado entre flamencos en un barrio obrero También se mueve droga pa' conseguir dinero Tiene el cuello en la soga Tiene el cuello en la soga Al lado del agujero Que no siempre va a salirte viento Que las palabras se las lleva el viento Mucha familia mucho sufrimiento Yo te mentí por eso me arrepiento Por eso no duermo por eso ya no siento De niño robaba La mamá lloraba La vía quemaba Un plato no faltaba El barrio te cambia La gana, el ansia, engaño, malicia Luego la puñalada La mamá reza por mi La mamá reza por mi La mamá La mamá reza por mi La mamá reza por mi La mamá reza por mi Cuando ella salgo a la calle La mamá reza por mi La mamá reza por mi Cuando yo salgo a la calle La mamá reza por mi Cuando yo salgo a la calle La mamá reza por mi Gracias.